Seguimos molestando economistas, después de Damián Dipache charlaremos ahora con Agustín Echevarne, que es director de Libertad y Progreso, el Agustín Nicoyacoy en Ecomedios. Buen día, tanto tiempo, gracias por atendernos. De charlar contigo. ¿Cómo estás? Agustín, bueno, que medio apurado me cuentan por acá, pero no quería dejar de charlar con vos, no tanto de la situación económica y qué sé yo, sino de qué expectativas tenés respecto de esto que va a pasar dentro de unos días nada más y es el gobierno de Javier Milley, ¿no? Bueno, para mí va a ser un cambio histórico, ¿no? Es la primera vez que vas a tener un presidente liberal desde 1928. Si ven el tuit que escribió hace un ratito Elon Musk, está mostrando al mundo las ciudades de la libertad, que en el mundo entero venían decayendo desde la caída del muro de Berlín, que fue el pico máximo, creo yo, de las ciudades de la libertad en 1990, ¿no? 1989, 1990. Venían retrocediendo estas ideas y yo creo que Javier está marcando un retorno de las ideas que hicieron rica a la Argentina. Y ahora, por supuesto, vamos a entrar en una situación muy complicada porque la herencia que recibe es tremenda, con una pobreza que va a estar cerca del 50% y dos de cada tres chicos son pobres. Una inflación enorme, además con una inflación reprimida y demás. Pero lo bueno que tenemos me parece es que además es una persona que dice la verdad, que no te la vende cambiada, que no te vende espejitos de colores. Vamos a ver cómo nos llevamos con eso los argentinos, pero eso solo ya es un cambio enorme. Es un cambio, para mí es un bálsamo de sensatez y de auxilidad republicana también, ¿no? Te está diciendo, miren acá, vamos a dejar de usar la maquinita, no vamos a imprimir más billetes y vamos a tener que vivir con la plata que hay y no hay más plata. Entonces tenés que empezar a recortar. Y bueno, lo que vamos a ver ahora, y lo vamos a ver desde la semana que viene misma, va a ser como el resto de la clase política, porque recordemos que es un gobierno que está en minoría en el Congreso, un Congreso que va a estar muy fraccionado, y va a ser interesantísimo ver cómo logra aprobar leyes. Yo creo que va a aprobar leyes. Eso te iba a decir, porque empezaste la charla diciendo, va a haber cambios, y digo, eso presupone el optimismo de que va a aprobar las leyes. Yo creo que sí, que probablemente no va a sacar el 100% de lo que quiere desde ya, ¿no? Vamos a ver qué porcentaje es lo que logra ayer. Y qué porcentaje está presentando para perder en el camino, ¿no es cierto? Porque un buen negociador presenta de más para que después le recorten cosas. Bueno, algunas cosas ya fue dejando en el camino, ¿no? Sí, sí. Cuando el armado del gabinete, lo ves, hizo un armado del gabinete parecido a lo que hizo Menem, es decir, puso gente de todos lados. De todos lados. Incluso kirchnerista, lo tiene a Scioli, que lo mantiene en la embajada de Brasil, porque hizo un buen trabajo. Entonces, él está eligiendo a la gente que considera que hizo un buen trabajo, independientemente de dónde vienen. Sí. Y está mostrando que eso lo hace de una manera muy pragmática y sigo guatismo, porque no le importa si trabajaste con el kirchnerismo, el peronismo, los liberales, o lo que fuera, lo que está buscando es quiénes son los que pueden hacer el mejor laburo. Después vas tomando decisiones. Voy por acá o voy por allá. Ahora, si considerás que no podías ir por la dolarización porque no había suficiente apoyo, elige otro camino y bueno, entonces ahí perdés a algunas personas. ¿Por dónde crees que tiene que pasar, si no es que tenés información, ese primer gran paquete de leyes? ¿Qué te parece lo fundamental? ¿Seguro lo que tiene que ver con lo económico? Sin duda, tiene que haber un paquete que tiene que ver con todo el ajuste del Estado, la reforma del Estado, el cambio de los ministerios, que van a reducirse fuertemente las secretarías, subsecretarías y demás. Vas a tener que cambiar la mesa, Agustín. Vas a tener que cambiar la mesa de reuniones. Sí. Vamos a contarle a la gente, en la Fundación Libertad y Progreso, en la mesa de reuniones hay excelente, abajo del vidrio, el mapa del Estado, que en realidad es como una olla de ravioles, ¿no? Y bueno. Tal cual. Y esperemos que el próximo sea mucho más chico. Sí, claro. Y después vas a tener que tener un paquete de desregulación enorme, que hay que ver cuánto hacen de todo eso. Ahí tengo claro que Federico Sturzenegger hizo un trabajo enorme, que son como, no sé si son miles de páginas de desregulaciones. Y ahí es una nueva Argentina que se introduce, hay que ver qué pasa, qué es lo que queda, qué es lo que pasa por el Congreso. Lo más lindo de todo va a ser ver quiénes son los que votan a favor. Y yo creo que va a ser una mezcla muy interesante, porque ahí vas a tener radicales, peronistas, liberales, gente del PRO, y después vas a tener otros radicales que no van a votar, y vas a tener otros peronistas que no van a votar. Entonces se va a armar una nueva forma de mirar la política. Sí, sí, y una nueva mayoría casi que ley por ley. Y eso lo vamos a estar siguiendo desde que se trata bastante de cerca. Nos estamos preparando. Va a ser toda una experiencia. Ahora, respecto de este paquete de leyes, y te libero para que entres tranqui al estudio de televisión y lo seguimos otro día. Sí, igual estoy trabado en el tráfico y tenemos cinco minutos más. Ah, bueno, bueno. Te mandé a trabar para que no... Agustín decía, esto de cuáles leyes se aprueban y cuáles no, pero me parece que hemos aprendido, por ejemplo con Macri, esto de que no está tan bueno que después la negociación política recorte cosas o termine sacando algo que le hace perder sentido de conjunto a la reforma. Bueno, eso es realidad, pero digamos que la realidad no es igual que la teoría, ¿no? La teoría, vos sabés que si haces una cantidad de reformas, la Argentina sale adelante muy rápido. Cuanto mayor sea la cantidad de reformas, cuanto mayor sea el porcentaje del paquete que apruebes, más rápido va a ser la salida de la Argentina. Entonces, eso está clarísimo, porque además vas a generar un shock de confianza. Imagínate si logra tener una coalición importante que apruebe la mayor parte de estas medidas, y bueno, es un bálsamo, porque significaría que la clase política está dispuesta a hacer el cambio. Y hay un análisis interesante que creo que vale la pena mirarlo. Las personas que han hecho estas reformas tan grandes en el mundo, muchas veces, nunca más nos son reelegidos. Ah, claro. Por ejemplo, Ruth Richardson, claro, porque las reformas son dolorosas, por supuesto, ¿no? Y hay ganadores y perdedores. Entonces, eso a mucha gente le cuesta, y entonces lo que ocurre es que después no lo reeligen. Por ejemplo, Churchill ganó la guerra y nunca más lo eligieron. Claro, claro. Habrá que ver el carisma de Javier, qué diferencia hace, ¿no es cierto?, en todo eso. Por lo menos para conducirnos por el desierto el rato que vamos a estar caminando en el desierto. Sí, y él lo dice muchas veces con total franqueza, ¿no? Yo creo que él está convencido que si él está cuatro u ocho años haciendo esta reforma, después se vuelve a su casa feliz. Sí, ya lo creo. A él le encanta la academia, le encanta estudiar, le encanta no solo estudiar economía, quiere estudiar la Torah, tiene una vida espiritual también al lado de la materia, ¿no? Entonces, creo que es una persona interesante que puede ser muy útil para el argentino. Ojalá los argentinos seamos capaces de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque también depende de todos nosotros. Sí, sin igualdad. Porque si hay un grupo del 2% de los argentinos que van a tirar piedras, bueno, está bueno que una manifestación pacífica 10 veces más grande muestre su apoyo. Totalmente. Y por lo pronto que no nos dejemos, de alguna manera, dominar o someter por esos pocos que tiran piedras. Porque eso también nos pasa, ¿viste? Ah, bueno, pero no se pueden hacer las cosas porque tantos tiran piedras. Bueno, ahí hay que cambiar la interpretación de lo que está pasando. Y yo no veo, acaba de una autocrítica, aunque trato de no caer, como periodistas, leyendo con dinámicas viejas, inercialmente, lo que está pasando. Y Javier Mirey significa una novedad, incluso de lógica. Creo que estamos colgados de pincel con cómo estamos interpretando algunas cosas. Pero bueno. Estoy de acuerdo. Creo que todos tenemos que repensar la Argentina, ¿no? Porque creo que estamos viviendo un cambio, a mi juicio, es un cambio histórico. Histórico, sí. Entonces, es un cambio que va a ser, hay que ver cómo sale. Si sale bien, va a ser un cambio histórico y que va a tener influencia mucho más allá de la Argentina. Sí, e impacto relativamente rápido, ¿no es cierto? O sea, está bien esto desde los seis meses, pero si se hacen los pilares fundamentales del proyecto, logran plantarse, los efectos son más o menos rápidos. Bueno, el impacto inicial es muy complicado, eso lo sabemos todos, lo dice Javier todos los días. Ahora, sí creo que, tengo que pensar, acá estamos en esta inflación desde el 2007. En el caso de Cristina Kirchner, tenemos ahí 16 años con periodos de pequeño crecimiento y después desencanto. Pequeño crecimiento, desencanto. Y cuando mirás el PIB per cápita, está más abajo que el 2007. Y si comparás contra otros países de la región, contra Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, todos ellos crecieron fuerte. El que menos creció, creció 12%. Y el que más creció, creció 49% en el mismo periodo. Totalmente. Y nosotros estamos negativos, ¿entendés? El crecimiento negativo contra el resto de la región creciendo. Agustín, clarísimo, más que negativo, estamos positivos. Me gustó que nos dejes este mensaje y ahora te dejo yo porque me quedé sin programa, pero la seguimos en cualquier momento con más rato. Dale. Y te un abrazo grande. Chau, chau. Es Agustín Echeverne, que es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hasta mañana. Chau, hasta mañana.